Música Buenos días con todos, vamos a dar inicio a nuestra acostumbrada sesión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana Este es nuestro orden número 343 del mismo y le vamos a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar Presente Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García Presente Su Prefecto Distrital de Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez Brenis Presente Buen día Comisario de Miraflores, comandante PNP Luis Berrupaz Jefe de la TIPIN, CRIP Miraflores, San Isidro y Lince, comandante PNP Antonio Alfredo de Madrid Jefe del Departamento de Turismo, comandante PNP Carlos Arroyo Abarca Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1 en representación, Lalférez Tatiana Zapata Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1 en representación, el comandante Víctor Mesa, Lalférez Yasmín Chambi Comisario de San Antonio Mayor PNP Renzo Caballero Amado Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Ernesto Espinosa Belaunde Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Penal de Miraflores, doctora Janet Bernal Loaiza Juez del Tercer Juzgado de Paz Letrado Barranco y Miraflores, doctor Julio Moisés Almeida Quintana Representante de la Junta Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia Coordinador Distrital de la Junta Vecinales de la Policía Nacional, señor Bertín Díaz Agostinelli Director General del Hospital Casimir Ulloa en representación, la señora Flor de María Martínez Directora del UGEL número 07 en representación, el señor Frisch Torres Subgerente de Defensa Civil, la arquitecta Sara Santillán Tafur Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos Alcorón, señor alcalde Muy bien, muchas gracias Tenemos el coro un reglamentario, vamos por instalar esta sesión Y hoy día tenemos un grupo de amigos, observadores, invitados Le damos la bienvenida a las personas que ya se encuentran presentes aquí en la sala Y vamos a continuar con el discurso del comité Le damos el uso de la palabra al señor Secretario Técnico, Augusto Vega García Gracias señor alcalde, señores integrantes del comité de seguridad ciudadana y vecinos Que nos siguen por Miratv, muy buenos días Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada Cumplo con informar al comité lo siguiente El día viernes 23 de marzo en la sala de crisis La gerencia de seguridad ciudadana de Miraflores Se llevó a cabo una reunión de trabajo Con los gerentes de seguridad de los hoteles Hilton, Mario, Estelar y El Pardo Que el día de hoy nos acompañan Habiéndose tratado temas relacionados a la tecnología y logística Con la que cuenta la central alerta Miraflores La misma que se encuentra a disposición en materia de seguridad Que se debe de brindar a los turistas Que llegan y salen de los sindicatos locales Asimismo con relación a la séptima cumbre de las Américas Que se llevará a cabo en Lima Se ha procedido a entregar a cabo uno de los hoteles radios Tetras Durante el tiempo que dure la cumbre Para estar interconectado con la Policía Nacional de Seguridad del Estado Y con la seguridad propia de los sindicatos locales Asimismo se ha recibido el oficio 083 Que dice a la letra lo siguiente Señor Jorge Vicente Martín Muñoz Huélez Alcalde de la Municipalidad de Miraflores Solicita participación de operadores del sistema de videovigilancia De la Municipalidad de Miraflores Es grato dirigirme usted a mérito del documento consignado en la referencia Con la finalidad de solicitarle se digne Nombrar dos operadores del sistema de videovigilancia De la Municipalidad de Miraflores Para que integren en forma permanente El centro de comunicación, cómputo y control Y comando C4 de la Policía Nacional Instalado en el piso 7 de Lima Centro de Convenciones 27 de Enero Distrito de San Borja Desde donde se monitorearán las operaciones policiales A desarrollarse con motivo a la séptima cumbre de las Américas A partir de las 8 y media de la mañana Del día 7 al 14 de abril 2018 Nombra un coordinador Su oficial superior Carazas Pastor Y firma José Vázquez Pacheco General PNP Director de Seguridad del Estado De la Policía Nacional del Perú Asimismo informa al comité Que seguimos aplicando un dispositivo especial En la zona de la calle Las Pizzas Parque Central, Berlín, Bellavistas y alrededores Con la finalidad de realizar Acciones preventivas Para evitar la comisión de delitos de trata de personas Consumo y venta de drogas, explotación de menores Y otros que pudieran estar ocurriendo en la zona Asimismo se ha oficiado al Ministro del Interior Al Director General de la Policía Nacional Ministerio Público Y Comisario de Miraflores Para el apoyo policial en relación a lo manifestado Eso es todo lo que tengo que informar Por el momento, señor alcalde Con relación a los encargos de la semana pasada Muy bien, muchas gracias A ver, con relación a esto último Las cartas han sido enviadas Y se ha pedido La mayor colaboración De El Ministerio Público En el trabajo que se puede hacer Con relación a lo que es prevención del delito En la zona mencionada de la calle de las Pisas Alredores Parque Central, etc Pero también nos hemos dirigido al señor Ministro del Interior Que es además un conocido de la casa Lo hemos tenido acá en algún momento Cuando él era Viceministro Estoy seguro que en algún momento Nos va a visitar O vamos a tener la suerte De poder conversar con él en su despacho La idea es seguir manteniendo Esta buena relación que hay con la Policía Nacional Y obviamente se le ha hecho el pedido del caso Para un tema de prevención En el espacio que hemos mencionado Que es fundamentalmente el de la calle de las Pisas Por varias razones Primero por la preservación del orden público Después Por el tema que Es por todos conocido Que nosotros hacemos un trabajo de prevención Respecto de lo que es trata de personas De hecho Los señores hoteleros Que se encuentran presentes el día de hoy También tienen un trabajo en ese sentido Y la idea es poder tener Una conjunción de esfuerzos Para poder hacer de Miraflores Una comunidad cada vez más segura Una comunidad saludable Una comunidad alejada De lo que es Consumos de drogas Trata de personas Situaciones anormales en las calles Y en los espacios Que hay en el distrito También hemos buscado Con todo esto Que haya un trabajo de prevención Con relación A temas de Venta Y consumo de drogas También buscamos Que lo que se hace En el espacio De la calle de las Pisas Sea un espacio Saludable Un espacio donde no existan Los excesos Que en otros sitios hemos visto Los últimos días También hemos percibido Que hay gente que está interesada En hacer aparecer Como que hubiese descontrol En nuestras calles miraflorinas Lo cual no es así Y nosotros tampoco vamos a permitir Tenemos muy claro Que aquí en Miraflores Hay tolerancia cero A la delincuencia urbana A las situaciones anormales Y es el trabajo Que venimos haciendo Ayer revisaba Los conceptos De la ventana Rota Y ese concepto Es un concepto Muy simple Y muy sencillo Aquel lugar Que uno Deja deteriorarse Comienza a jalar Automáticamente Otras situaciones Si nosotros tenemos Espacios públicos Limpios Seguros Ordenados Bien trabajados Evidentemente Eso va a generar También un mayor respeto Al espacio público A las personas Al entorno Etcétera Entonces lo que nosotros Estamos buscando Es que nuestros espacios Públicos Y también En la interacción Con las actividades privadas Exista el orden debido Y que no tengamos Ninguna situación Que nos lleve A lamentar Otros hechos Reitero Nuestro concepto Es tolerancia Cero A los delitos En el distrito Y esa es Una de las cosas Que estamos trabajando Lamento Por ejemplo Recibir una noticia Como la que he recibido Ayer De un raqueteo En una calle De Miraflores Felizmente Que la parte buena De este raqueteo Es que el delincuente Común Que asaltaba A una ciudadana Que acababa de llegar Del aeropuerto Eran dos Uno de ellos Fue capturado Por una rápida intervención Tanto del serenazgo Como de la policía nacional Entonces Esas cosas Tenemos Que ponerlas Sobre la mesa Y seguir ajustando Nuestro trabajo Lamentablemente Raqueteo Hay por todos lados De la ciudad En general Pero tenemos Que combatir eso Y el mensaje Que tiene que tener La delincuencia Es que nosotros Aquí en Miraflores No estamos con los brazos Cruzados Sino que al contrario Estamos actuando Y que vamos a actuar Con todo el peso Que tiene la ley Y con toda la capacidad Que nosotros tenemos Para poder Accionar en contra De estos delincuentes comunes Entonces Me interesa Por ejemplo En este caso Hacer un seguimiento Muy claro Como es parte Del seguimiento Del banco delincuencial Que tenemos Para ver Que pasó Con este delincuente A donde fue Que tipo de sanciones Se le va a imponer Etcétera Porque lo que nosotros Tenemos que hacer Es lanzar un mensaje Hacia la comunidad De que aquí hay Tolerancia cero Repito A la delincuencia De otro lado Quería comentarles Que el día jueves Nosotros hemos presentado El día jueves Perdón El día miércoles Hemos presentado En la Universidad Católica Un libro Donde se Esbozan Ocho buenas prácticas De la Municipalidad De Miraflores Y una de las buenas Prácticas Está referida Justamente A lo que es El trabajo De Miraflores 360 grados Todos juntos Por la seguridad ciudadana Esto Ya se está volviendo Pues entonces Un caso de estudio Que no solamente Ha sido visto En algunos otros ámbitos Sino también Académicamente Está siendo evaluado Como algo positivo Para la comunidad Eso nos llena De orgullo Pero a la vez Tenemos nosotros Que reafirmar Nuestro compromiso Para seguir trabajando Por la comunidad Y teniendo los resultados Que hemos tenido Por otro lado Es trascendente El trabajo Que se viene realizando En Miraflores Yo he sido invitado A hacer una Exposición Me han pedido Una conferencia En la Cámara de Comercio De Viña del Mar Voy a ir A Viña del Mar A exponer Las bondades De la seguridad ciudadana En Miraflores Y como se ha hecho El trabajo Que venimos realizando Con esto Que quiero decir Y sin ningún ánimo De jactancia Ni mucho menos Que nuestras experiencias Van trascendiendo Las fronteras Y asumimos Un liderazgo A nivel Latinoamericano O sudamericano Como quieran llamarlo Y la gente nos pide Que expliquemos Que cosa es lo que Estamos haciendo Y lo que estamos haciendo Es lo que estamos haciendo Acá en estos momentos Trabajando Trabajando juntos Más de 20 personas Que todos los días Viernes Nos reunimos Para tomar decisiones Para buscar Cómo ajustamos Cada vez más Los conceptos Y armamos nuestra política De seguridad ciudadana En el distrito Para mostrarles Este es el libro De las buenas prácticas Que se llama Aprender Haciendo Porque también Nosotros hemos sido Lo suficientemente humildes Como para reconocer Que sabíamos Cuál era el camino Por donde teníamos Que transitar Pero hemos ido Desarrollando El cómo Había que transitar Y ese es un trabajo Cotidiano Que se ha venido haciendo Con todos y cada uno De ustedes Y algunas otras personas Que ya no están Con nosotros Algunas personas Que nos han dejado Como es el caso De Juan Briceño A quien siempre Le guardo El mayor Cariño Y respeto Y aprecio Que fue nuestro Primer gerente De seguridad ciudadana Pero después Ha continuado Con la buena Conducción De Augusto Vega García Y también Con todos los oficiales Que de alguna u otra Manera han pasado Por acá También fiscales Jueces Personas involucradas En otras instituciones Etcétera Esto lo hemos venido Construyendo Con mucho esfuerzo Todos Y nos ha traído Los resultados Del caso Sí Pero hay que seguir Trabajando Para tener Pues Ese éxito Que todos queremos Y esa calidad De vida Que todos los ciudadanos Miraflorinos O no Nos merecemos Entonces Quería yo compartir Con ustedes Estas cosas Porque son cosas Trascendentes Cosas de importancia Y cosas que tienen Que ver Con el reconocimiento De lo que hacemos El tema De seguridad ciudadana En Miraflores Y ustedes lo pueden ver Abajo en las vitrinas Ha recibido Durante cuatro años Distintos Cuatro premios También diferentes De ciudadanos Al día Por el trabajo Que se viene haciendo acá Pero no solamente Es el único Reconocimiento que hay Hay también Reconocimientos De la Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas Con su concurso Denominado Creatividad Empresarial Pero ahora Estamos entrando A una fase Académica Digámoslo así Donde El trabajo Que realizamos Nosotros Se vuelve Como dije Hace un momento Un caso de estudio Y ver Como esto puede ser Un elemento Replicable Una buena práctica Replicable En algún otro Espacio De nuestro país O más allá Del país Como De alguna manera Entendemos Quiere hacerse O quiere conocerse En el caso De Viña del Mar Muy bien Dicho esto No sé si hay Alguna pregunta Algún comentario Si no lo hubiese Vamos a seguir Con las intervenciones Le vamos a dar El uso de la palabra Al representante De la Comisaría De Miraflores Señor Señor alcalde De Miraflores Señores miembros Del COISEC Tengan ustedes Muy buenos días En esta oportunidad Los saludo El mayor Alexander Silva Portilla En reemplazo Del señor Comandante Luis Berrupaz Que por motivos De Cuando hacen Una reunión De comando No se encuentra Presente Tengo que Informarles A todos Ustedes Que La Comisaría De Miraflores En el periodo Del 30 de marzo Al 5 de abril Ha venido realizando Diversos operativos En la jurisdicción Destinados A lo que es La identificación De vehículos De alta gama Motos lineales Identificación De personas Y alcoholemia De los cuales Me complazco En dar cuenta A ustedes En la mañana De que Como resultado De estos operativos Se han producido Algunas detenciones Haciendo un total De 15 detenidos En este periodo Tenemos 3 detenidos Por lo que es Un delito Contra el patrimonio Que es hurto La modalidad de hurto Un detenido Igualmente Por daño materiales Un detenido Por Un delito Contra la vida El cuerpo A la salud Lesiones Un detenido Por resistencia A la autoridad Dos detenidos Por violencia familiar Dos detenidos Por peligro común Un detenido Por Delito Contra la libertad Sexual Actos contra el pudor Un detenido También Por el delito Contra la libertad Sexual Violación sexual Y un detenido Por delito Contra el patrimonio Y a la vez Delito Contra la seguridad Pública En la modalidad De tenencia Ilegal de armas Asimismo Tenemos un menor Retenido Por infracción A la ley penal En lo que es El patrimonio De la modalidad De hurto Y un requisitor Para hacer De conocimiento Lo que acabo De señalar Lo detenido Que es Por delito Contra el patrimonio En la modalidad De hurto Fueron detenidos Que participaron De una u otra Forma En los diferentes Centros comerciales Como SAF A la vela UON A los cuales Luego de ser Intervenidos Se les encontró Dentro del registro Personal Algunos bienes Que estaban siendo Sustraídos En el interior De sus prendas Asimismo También Se produjo La intervención De una femenina Por daños materiales En agravio De un sereno De esta municipalidad El cual En momentos Que realizaba Su labor O su función Esta femenina Que se dedica Al comercio ambulatorio A fin de evitar Ser retirada Del lugar Derrojó Un balde De agua sucia Causando De esta manera Un Daño materiales A una radio Motorola Que es de propiedad De la municipalidad Con relación Al detenido Por lesiones Se trata De la persona De Jorge Luis Vela Ruiz El cual Agredió A una persona De 55 años En la jurisdicción Hecho ocurrido El 30 de marzo De este año El cual también Pasó detenido A la fiscalía Asimismo El correlación Al detenido De violencia Resistencia A la autoridad Fue por negarse A pasar El dosaje Tílico Ya en la comisaría Se procedieron A realizar Las diligencias Del caso Lo que tengo Que resaltar De todas Estas intervenciones Es la que Justamente Usted señor Alcalde Acaba de Mencionarlo Minutos antes En cuanto a la Intervención Conjunta Que se ha Realizado Con personal De serenazgo Y personal Policial De la comisaría Miralflores Que efectúa Un servicio De patrullez Integrado Es el caso Que el día De ayer A las 22 horas Se escucharon Unos discos Que provenían De la cuadra 4 De la calle Lord Cochrane Motivo por el cual Rápidamente sale Esta móvil A este punto Logrando divisar A lo lejos Que un sujeto Se daba la fuga Quien en compañía De otro Que estaba a bordo De una moto lineal También que se daba La fuga Con otra dirección Entonces Este personal Pudo lograr La captura De este individuo Inmediatamente También la comisaría Desplazó Una unidad móvil Al lugar Y ya encontrándose Detenido Prosiguieron A realizar Una ITP En el lugar De la intervención Sino el caso Que se produjo El hallazgo De un armamento De un revólver El cual estaba Abastecido Con tres municiones A raíz de eso Fue trasladada A la comisaría Se dio cuenta También Al fiscal De turno Y Cabe resaltar Aquí Que consultado Al sistema CITPOL Que tenemos En la policía Esta persona También ya registra Un antecedente De fecha 23 de marzo De este año En la cual También De la misma manera Fue intervenido Por tenencia Ilegal De armas El cual El proceso Se encuentra En la actualidad En la 46ada Fiscalía Provincial De Lima Al momento Permanece detenido En la comisaría Se vienen Realizando Las diligencias Del caso Y Es Producto Tengo acotación Que es producto Como se viene Tratando todos Los viernes Aquí Únicamente Del trabajo Conjunto Que existe Entre la municipalidad Y personal De la comisaría Asimismo El señor Comisario Dentro de las Estrategias Que viene Planteando Constantemente Viene Se viene Visitando Los diferentes Hoteles También De acá Ubicados En la jurisdicción De Miraflores Tal es el caso Que al momento Ya se viene Incidiendo Sobre todo En el sector Cuatro De esta jurisdicción Donde Actualmente Ya se viene Empadronando A todos Estos hoteles Con los cuales Se coordina Con los administradores A efectos De entregarles Un cuaderno Un cuaderno Donde El personal Policial Al momento Que pasa Una ronda Se va a acercar Va a pedir Algunas novedades Va a conversar Con los administradores Con el personal De seguridad Para ver si Han podido usar Algún movimiento Extraño Y a la vez Efectuar un control Ahí Un registro Y anotar Alguna novedad Que se consigne Muy aparte También Es importante Que se tenga Conocimiento De que Todos los días A partir de las Cero cuatro horas Se desplaza Un patrullero Más A este sector Cuatro Estando ahí A tres Unidades Móviles Sumado A las Unidades Que participan Del patrullaje Integrado De tal manera Que este sector Entre las Cuatro Y cinco y mea O seis Aproximadamente Está totalmente Vigilado Por personal Del patrullaje Integrado Y personal De la comisaría Asimismo Se ha creado Un whatsapp Entre el Personal De oficiales De la comisaría Y Los administradores O jefes De seguridad De estos hoteles A efectos De tener Una estrecha Comunicación Al momento Y Ante una Novedad Ante Una solicitud De repente De estas personas Encargadas del hotel Inmediatamente Desplazar una unidad Móvil Para verificar A ver cuál es la Emergencia Señor alcalde Solamente Para Dejarle hincapié Que el personal De la comisaría Miraflores Viene Poniendo En empeño Todo el esfuerzo Para poder Sacar adelante El trabajo En común Con la municipalidad Y con el único fin De que La población De este distrito Se sienta cada vez Más segura En las calles Bien Muchísimas gracias Mayor Alexander Silva Por su informe Algunas cosas Que quisiera yo Resaltar O rescatar Es importante El trabajo Conjunto Con Todas las Fuerzas vivas Del distrito Y es importante El trabajo Con Los jefes de seguridad De los hoteles De los hoteles Mencionados Se nos viene La cumbre De las Américas A la vuelta De la esquina Miraflores va a ser Lugar donde Se van a hospedar Varios De ellos Conversaba Con El embajador Encargado De todas estas cosas Y Me daba la lista De en que hoteles Iban a estar Las personalidades Y la verdad Que tenemos Pesos pesados En el distrito Entonces hay que Ponerle el máximo De esfuerzo Al trabajo Y yo sé que eso Se está coordinando Debidamente con la Policía Nacional Pero hay que estar Muy muy atentos Porque hay temas De seguridad Que son de importancia Y además Más allá De lo que De lo que sea El resguardo En sí mismo De los hoteles Vamos a necesitar También Redoblar esfuerzos Con relación Al tema De las calles Muchas de estas personas Vienen con acompañantes Con comitivas Que van a estar En las calles También Entonces Ese refuerzo Es sin duda De importancia De ahí El otro tema Mencionado Esta situación Del raqueteo El horario Que usted mencionó Que se iniciaba Esto ¿Qué hora fue? Más o menos No le presté Mucha atención 22 horas 22 horas Porque yo tenía Un informe Del día de ayer Que me daba Un horario Más cercano A las 21 horas Entonces Quisiera que Por favor Se pueda verificar Eso Porque a mí Me reportan Esta situación Alrededor de las 21 horas Lo cierto Nuestro secretario Técnico Para que Se afinen Acciones En las zonas Que veo que ya se están Tomando acciones En zonas importantes Del distrito Pero que se afinen Pero que se afinen Acciones Para que Vuelvo a repetir El mensaje A la delincuencia Sea tolerancia cero A la delincuencia Aquí en Miraflores Eso es Importantísimo Si no tenemos Otra intervención Le daríamos El uso De la palabra Al mayor Comisario De la comisaría De San Antonio No hay intervenciones Le damos entonces El uso De la palabra Al mayor Buenos días Señor alcalde Buenos días Miembros del CODISEC La comisaría De San Antonio Ha intensificado El patrillaje En las últimas Dos semanas Hemos realizado Ocho operativos Personas intervenidas 503 Han habido Ocho detenidos Vehículos intervenidos 228 Papeletas impuestas 17 Y dos requisitoriados Cabe mencionar Que uno de los requisitoriados Ha sido por violación Sexual a menor Pedido por el segundo Juzgado penal De San Juan de Miraflores Asimismo El día de ayer Hemos recibido Bastante llamada De los vecinos De la zona De Francisco Castillo Francisco del Castillo 230 Donde se ha realizado Un allanamiento Judicial A la vivienda Del señor José Miguel Castro Vinculado A la A la señora Susana Villarán Se ha llevado Ese allanamiento Desde las 11 y 45 Hasta las 14 horas No dando novedad Ese es todo lo que tengo que informar Señor alcalde Bien, muchas gracias Si hubo Dos allanamientos Uno en la casa De la señora Villarán Aquí en la calle San Martín Y el otro En Francisco del Castillo Al gerente mencionado En esos casos La gente llama ¿Por qué? Porque ven movimientos Se preocupan Piden protección ¿Qué cosa es lo que estaba solicitando El ciudadano? Lo que piden es Definitivamente hay movimiento policial Y también de cámaras Bastante cámaras Y es lo que les preocupa Que hubiera algún incidente Algún homicidio O algún tema Policial Se les está dando La tranquilidad Del caso Que ha sido solamente Un allanamiento judicial Y ahí interviene La comisaría Digamos Físicamente O es este Policía judicial La que está Vinculada con estas cosas Definitivamente La policía anticorrupción La que hace la operación Con la fiscalía Anticorrupción Anticorrupción también Pero la policía La comisaría Da la seguridad Del caso A la intervención Ok Muchas gracias Mayor Por su intervención Si hay alguna Algún comentario Respecto a lo dicho Por el mayor Renzo Caballero Doctor Usted tiene el uso De la palabra Buenos días Señor alcalde Buenos días Señores de Codice Para precisarle Respecto a lo que Está informando Estos mandatos Judiciales Provienen de Lima No necesariamente De los juzgados Que están Adscritos Al distrito De Barranco Miraflores Si se puede Cercar un poquito Al micro Para que se le escuche Bien Gracias Le digo Que estos Mandatos Judiciales O de la Fiscalía Provienen de Lima No necesariamente De los órganos jurisdiccionales Que se encuentran Acá en el distrito De Miraflores Porque no es competencia El juzgado de paz Estas materias De allanamiento Solamente Para precisarle De respecto Señor alcalde Bien Muchas gracias Por la precisión Doctor Almeida Como se dan cuenta Siempre tenemos Actividades De alguna U otra Índole En el distrito Y tenemos que estar Atentos A todas Las actividades Del caso No sé Si hay alguna Otra intervención En mesa Antes de seguir Con el uso De la palabra Por parte De los oficiales Bien Yo quisiera Hacer un pequeño Paréntesis Para mostrar un video Antes de que lo pongamos Quiero explicar Por qué razón Quiero mostrar el video Ustedes recordarán Que al inicio De la Conversación De esta Sesión Hemos Hablado De que hemos enviado Cartas Al ministro Del interior A la fiscalía Para que se active Los temas de prevención Del delito Etcétera Etcétera Porque nosotros Todos estamos haciendo Nuestro trabajo Pero hay gente Interesada Aparentemente En distorsionar El trabajo Que se hace En el distrito Veamos el video Y creo que las Esto me va A mi A elevar Apagamos un ratito Apagamos Este Ahí Vamos Después a darle El curso Termino de explicar Hay gente Que está Interesada Entendería yo En desinformar Ciertas situaciones Después Después de esto Yo no voy a hacer Ningún comentario Más Porque esto Me releva De palabras Y es el complemento De lo que dije Al principio Adelante Por favor Bueno Van 8 de la mañana En punto Los excesos Y el desenfreno Reinan a toda hora En la avenida Tomás Valle A escasos minutos Del aeropuerto Tienen que ver En lo que se ha convertido Esta calle En antros Literales Es de mal vivir Veamos En una sola cuadra De la avenida Tomás Valle Se puede retratar Los excesos Y el descontrol De una tierra De nadie Olvidada hace mucho Por las autoridades En el límite mismo De San Martín de Porres Y el Callao Las calles Son la verdadera Selva de cemento Y un ring de box Sazonado con alcohol Y extrema violencia Calle Son las 2 de la madrugada En la cuadra 28 De Tomás Valle Ya es Viernes Santo Pero aquí A nadie le importa El desenfreno Se desata Como si en efecto La muerte de Jesús Significara Que no hay Dios A quien retirle cuenta Antes del amanecer Empiezan las peleas En las puertas De los locales El alcohol Ya hizo su efecto Son 10 locales La mayoría de ellos Con nombres de la selva Como el Yakumama Río Claro O la Charamita El volumen de la música Excede cualquier límite Permitido Mientras las calles Son tomadas por vendedores Y hasta restaurantes Improvisados Al paso Pero lo peor viene Cuando amanece Entonces las peleas Pueden llegar a extremos Como los que registramos En este video Aquí no hay policía Ni llega serenazo Los hombres de negro La seguridad de las discotecas Son los únicos que intervienen En esta pelea sin cuartel Entre dos Traves De pronto La de patarón negro Y top Con nombres de la sangre Son los únicos que intervienen Son los únicos que intervienen Son los únicos Son los únicos que intervienen Gracias. 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 Gracias.